Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer un video de cómo escuchar tu voz a través de tus altoparlantes o a través de tus auriculares en tiempo real, es decir, sin retraso, sin ese pequeño delay que se nota cuando lo haces por software. Vamos a hacerlo directamente por hardware y vas a ver que es mucho más rápido y es mejor y vas a poder usarlo para cantar o para una grabación profesional si querés escuchar tu voz y ajustarla. Mi nombre es Martín y esto es Paradoxian. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es vamos con el mouse abajo a la izquierda. Esto lo van a ver ustedes normalmente de diferente color. Van a la tuerquita de configuración, es la segunda empezando de abajo. Luego en la siguiente pantalla maximizan y van a Sistema, Pantalla, Sonido, cliquean ahí. Luego del lado izquierdo van a la opción que dice Sonido. Y aquí van a la panel de control de sonido. Puede tardar un poquito y acá les va a abrir el panel de control de Windows clásico. Vamos a minimizar. Bien, y acá lo que tienen que hacer primero es deshabilitar si lo tienen habilitado. Van a grabación. Supongamos que este es el micrófono de ustedes. Le dan doble clic. Y van a la escuchar. Bien, si cliquean en escuchar este dispositivo lo que van a hacer es escuchar el micrófono. Pero va a ser con un delay, una demora. ¿Por qué? Porque esto es con software. Entonces que si tienen cliqueado acá, lo desmarcan y le dan a aceptar. Porque bueno, nosotros vamos a hacerlo vía hardware. Para hacerlo vía hardware, en lugar de ir al micrófono, van a reproducir. Y acá buscan, por ejemplo, sus micrófonos, perdón, sus auriculares o sus parlantes. Vamos primero a los altavoces. Le dan doble clic. Y acá van a niveles. Y acá van a ver dos indicadores que seguramente los tienen desactivados. Micrófono. Y front pick-in. Que este es el conector del pick-in. Si tienen el micrófono conectado en la parte frontal de la máquina y esta es la parte lateral de la máquina. Esto normalmente es con una entrada de headset. Y esto normalmente es un micrófono común y corriente. Entonces lo que tienen que hacer es ponerle al 100%, 100% y habilitan acá que no esté deshabilitado así. Bien, y si hacen eso ya van a escuchar su micrófono en los altoparlantes, en los altavoces. Pero bien, supongamos que ustedes quieren usar los auriculares. No lo quieren usar, es para escucharse a ustedes mismos. Y clickean acá y cuando van a niveles van a ver que acá puede ser que no tengan las opciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero siempre tener los drivers actualizados de la placa madre. Si no saben cómo hacer eso, dejen un comentario abajo y los redirecciono al video de cómo actualizar los drivers del madre. Pero bueno, supongamos que está todo actualizado y aún así no aparece, como en mi caso, en lo que tengo un micrófono común y corriente. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, apretan la tecla Windows y tipean audio y buscan este programa. Real Tech Audio Console. Si no, tipean este nombre completo y encuentran este programa. Lo cliquean. Y acá van a opciones avanzadas. Configuración avanzada del dispositivo, abajo a la izquierda. Y con la rueda del mouse bajan y cliquean esta opción. Bien, si cliquean acá va a desaparecer el auricular y se te va a transformar todo en un speaker. No lo hago ahora porque si no me van a dejar de escuchar porque, bueno, estoy usando el micrófono y se va a reconfigurar todo. Pero cuando ustedes aprieten acá, van a ver que desaparece el headset y pasan a controlar todo desde el altavoz. Es útil si ustedes quieren, por ejemplo, no solo escuchar su voz por el auricular, sino también quieren, por ejemplo, escuchar música en los auriculares y en los parlantes. Lo pueden hacer de esta forma. Es una forma de unificar las entradas y salidas del dispositivo. Bien, eso es todo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna consulta, déjenla. Y si no tienen ninguna consulta, dejen algún saludo, algún comentario. Díganme dónde son, no sé, algo si les sirvió. Y bueno, nos estamos viendo. Ah, sí, importantísimo. Por favor, suscríbanse. Y nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo. Chau, chau.